hola hola a todos bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy es viernes viernes de una nueva reseña aquí y por lo tanto vamos a conocer el producto del día bueno muchísimas ustedes saben que la caída del cabello consiste básicamente en tener esos cabellitos que se nos salen en la ducha y por lo tanto siempre estamos tratando de que esto se detenga de con encontrar uno de los shampoos o un kit que vi se trata de la línea de head and shoulder este producto realmente para mí ha sido bastante significativo al momento de detener la caspa por sin número de razones nuestro cabello acumula producto en el cuero cabelludo más si tienes un cuero cabelludo bastante graso esto hace que tus folículos se atrofien de cierta manera al estar con este tipo de problema este me pareció súper porque tiene ingredientes como la cafeína que ayuda a estimular el crecimiento del cabello además dice que le da fuerza desde la raíz a cada hebra para así evitar el quiebre el pack que compré fue de esta manera viene lo que es el shampoo y viene en esta parte el acondicionador realmente ya llevo bastante el shampoo está por esta la por esta parte y el acondicionador me queda real me queda muy poco lo he estado utilizando aproximadamente ya dos meses y por eso es que me pongo en la tarea de explicarles a ustedes si funciona o no funciona la mayoría de las reseñas que hacemos en el canal la hago de esta mismo orden tratando de probar los productos algunas semanas para así poderles traer a ustedes una reseña concreta y si realmente vale o no vale la pena comprar porque muchísimas de ustedes saben que siempre estamos buscando productos que sirvan y que a la vez no nos hagan perder el dinero si tú eres de las que tiene caspa este puede ser un gran aliado para ti realmente lo recomiendo te deja el cabello súper limpio el acondicionador también te deja súper chévere el cabello y realmente dice que tiene una fórmula 3 acción y aquí dice que tiene deja el cabello 100% libre de caspa este es el producto que ustedes pueden apreciar lo compré así tal como lo están viendo acá entonces para aquellas personas que quieren productos limpios este no es uno de ellos por si acaso pero realmente en este canal no seguimos el método curro y un método curli en particular soy de las personas que me gusta probar cualquier tipo de producto y estoy abierto siempre a dar reseñas con positivismo de cada uno de ellos cuando un producto no me cae bien simplemente digo no me cayó bien y listo ahora según en la página de ellos dicen que este producto lo que hace es que refuerza el cabello desde la raíz para evitar el quiebre tienen su fórmula ayuda a prevenir las resequedades de la raíz a condicionar las puntas para que tu cabello luzca muchísimo más fuerte y brillante la confianza que puedes tener un cabello 100% libre de caspa y su fórmula es una textura bastante cremosa es un producto que lo puedes utilizar diariamente parte de eso son productos aprobados dermatológicamente si así tienes alguna duda de ellos y obviamente sacaron la pareja perfecta que era el champú más el acondicionador ahora el acondicionador tiene una fórmula exclusiva que ayuda a prevenir la resequedad de la raíz hasta las puntas para que tu cabello luzca sano y fuerte y les soy honesta siempre que tengo caspa por más champú limpio o por más el producto que diga que te la retira siempre trato de utilizarlo unas ocho semanas un champú anticaspa para limpiar el cuero cabello súper bien además lo estaba preparando para utilizar el producto de minocidil para mujeres que le mostré en un vídeo anterior y si eres de esas personas que sufren alopecia anticaída necesitas y todo ese tipo de cosas puedes ver los vídeos que por acá arribito te van a aparecer ahora este estos dos productos la pareja me costó aproximadamente 7 dólares con 90 centavos los dos productos los puedes encontrar en los supermercados fácilmente en farmacias el champú tiene esta consistencia que ustedes ven aquí bastante cremosa es un champú que realmente dan hasta ganas de comerlo por decirlo de esa forma pero para muchísimas de las chicas que ven estos productos en los supermercados muchísimo de ellos son súper buenos les soy honesta a mí el champú me gustó bastante el acondicionador también lo utilizo al menos una vez por semana porque mi cabello es rizado no lo puedo utilizar diariamente porque me resecaría mucho el cabello en este caso aunque él diga que lo puedes utilizar para uso diario no hay ningún inconveniente en eso pero preferible yo lo utilizo una vez por semana ahora ahora me agrada bastante el olor que le deje el cabello de frescura cuando le estás aplicando se siente una sensación súper limpiadora y esto siempre lo puede encontrar en los champús de edad y el acondicionador este sí la es así hacia abajo y esta es la textura que él tiene mientras que el champú tiene un color como crema supongo por la cafeína pienso yo no sé este es totalmente blanco es súper cremoso y tiene un olor más neutro que el champú realmente si eres de esas personas que estás buscando productos o una opción más pues allí tienes este me gusta siempre traerles reseñas de productos que se pueden encontrar en supermercados o productos que pueden ser importados y productos que son libres o sea este canal no sigue un método exacto simplemente producto que veo y me gusta el producto que veo y me llama la atención lo pruebo y les trato de traer siempre opciones totalmente diferentes bueno yo espero que el día de hoy este vídeo haya sido de gran utilidad para ti no olvides suscribirte allí en el botoncito rojo dale clic a la campana para que no te pierdas ninguna de las notificaciones cuando hemos subido un vídeo nuevo recuerda que en este canal los días viernes creamos contenido sobre reseñas de productos y muchísimas cosas más si quieres un vídeo en específico pues te puedes ir a la lista de reproducciones y puedes encontrar una variedad de ellas gracias a todos y todas aquellas que siempre están en este canal esperando este tipo de contenido aunque muchísimas me dicen que las notificaciones no les llegan seguimos creando para ustedes